Ejemplo de ecuación de la recta Notemos que nos dan dos puntos Es lo que se denomina la forma cartesiana de la ecuación de la recta Recordemos que la forma cartesiana es así Y menos Y sub 0 Todo igual a Y sub 1 menos Y sub 0 Sobre X1 menos X sub 0 Esto multiplicado por X Menos X sub 0 Esa es la forma cartesiana de la recta Donde observa, observa, observa que X sub 0 y Y sub 0 Corresponden al primer punto Y Y sub 1 y X sub 1 Corresponden al segundo punto Bien, ahora vamos a sustituir ahí los valores Tendríamos la ecuación de la recta Y Esto va de 2 Igual a 5 menos 2 Entre menos 3 menos 6 Por X menos 6 Ya, no olvidarse, no olvidarse Entonces, por favor, esa es la correspondencia Ahora, al efectuar Al efectuar, ¿no? Al efectuar acá Y hacer las correspondientes transposiciones Usted va a obtener que L Le va a quedar X más 3Y Menos 12 Igual a 0 Forma cartesiana de la recta ¡Suscríbete al canal!